Música Así se comienza un cierto día a la funda la ciudad de Guanare, el 3 de noviembre en el año 1652, uno de los altribos más rebeldes llamados los cofes, ellos se dirigían a llegar a una parte de la montaña, se les cultivaba una tierra y la oranza, se les aparece una bella hermosa señora que vivía sin comparable, que sostenía entre sus brazos un radiante y precioso niño, ordenándole a los dos indios para que salieran del bosque, para que fueran a casa de los blancos a recibir un gran bautismo sobre la cabeza. La hermana de él, en un saber, le dijo que no tuviese tan mal de corazón con esa bella y linda señora, el soltó el arco y le dijo, hasta cuándo tú me vas a dejar de perseguir, que yo por tu culpa he perdido toda mi tierra, toda mi culujo, toda la tierra a la abranza, ya que no te puedo matar con mi arco, pero si con mis manos, echaré un gran salto para atraparte, y un gran salto para atrapar a la virgen, la virgen se le desapareció, la mano derecha le dejó una estampita, esa estampita, él agarró una mano derecha, él la escondió en su conuco, él trató de que armarla, pero la hermana de él, en un saber, le dijo que no tuviese tan mal de corazón, con esa bella y linda señora, el soltó el arco y le dijo, hasta cuándo tú me vas a dejar de perseguir, que yo por tu culpa he perdido toda mi tierra, toda mi culujo, toda la tierra a la abranza, ya que no te puedo matar con mi arco, pero si con mis manos, echaré un gran salto para atraparte, y un gran salto para atrapar a la virgen, la virgen se le desapareció, la mano derecha le dejó una estampita, que esa está perdida por 23 kilos de oro, 18 de quilates, 1.331 brillantes, 11 de zafiros, 6 de emeraldas, 14 de salmón, 31 pasos, 9 de rubí, los demás entre perlas y oro, la virgen cumplió otras apariciones, la primera que fue, allá arriba en el malantial, en la quebrada de la virgen, por la segunda que fue, aquí adentro en el santuario, por la tercera que fue, allá donde está el indio y la virgen, sobre todo el indio, que la pena tenía la edad de 12 años, supo todo lo que había sucedido, fue corriendo, avisaron a un español, el español llamó a Juan Chávez, para poderle creer, lo mandó que agarrara, tres veces que era mi arisca, la agarró, si fuese mi mansita, fue pueblo a pueblo, y le creyeron, se llamaba Juan Chávez, una señora de Maracay, tenía el esposo en válido, el esposo le caminó, levantósele la capilla, esa fue toda la historia de la virgen, que tenga feliz viaje por todo su camino, que nunca me le pase nada a usted y a toda su familia, amén. Gracias por ver el video.